De ahí que tú ibas a ver De que huyche pues hará Ni ajar o monbrú De ahí que tú ibas a ver A la vez que tú ibas a ver Si un ibas a ver De ahí que tú ibas a ver De ahí que tú ibas a ver La Checon Zola Jara Mabalkepareime A lleven derechove Seco a corintero caigo, a coriro caaro Nadie puede más quitar, este amor que tengo a ti Aunque lejos yo me encuentre, mi consuelo eres tú Pues no culpo yo a nadie, si mi gusto ha de ser Aunque tú ya no me quieras, igual yo te quiero a ti Mabalquere pare y me, a lleve en dere lluvia Seco a corintero caigo, a coriro caaro